Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo blocar aplicaciones con contraseña en tu guía X97 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos la pestaña más abajo, la pestaña Privacidad, creo que, no, en este caso no, entonces Seguridad. La abrimos, Seguridad, y luego pulsamos Bloqueo de aplicación, esta opción. Esperamos un poquito y más abajo pulsamos Activar el cifrado. Y aquí podemos poner un pin, un patrón, una contraseña. Nosotros vamos a poner un patrón, por ejemplo, y aquí lo dibujamos, es importante recordarlo, luego pulsamos, bueno, dibujamos el patrón otra vez, no, perdón, pulsamos Continuar y dibujamos otra vez. El patrón, pulsamos Completar y ya podemos bloquear cualquier aplicación del dispositivo, de la lista de aquí. Vamos a bloquear mensajes, teléfono, qué más, navegador Chrome y nota. Bueno, si salimos de aquí y queremos abrir una de las aplicaciones bloqueadas, hay que conocer el patrón. Bueno, y si queremos quitar el bloqueo del dispositivo, volvemos aquí a bloqueo de, bueno, Ajustes, Seguridad, luego Bloqueo de aplicación. Para acceder aquí a introducir cualquier cambio, hay que conocer el patrón, por eso es tan importante recordarlo. Bueno, entonces dibujamos nuestro patrón y aquí podemos desactivar el bloqueo para cada aplicación por separado. Si queremos quitar todo el bloqueo, pulsamos los tres puntos aquí arriba. Bueno, pulsamos establecer Bloqueo de aplicación. No, en este caso no, entonces hay que desactivar el bloqueo para cada aplicación por separado, en este caso. Bueno, y si salimos de aquí y queremos abrir las aplicaciones bloqueadas, puedes ver que ya están desbloqueadas. Muchas gracias por ver el video, también en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.